¡Hola mis chicos y chicas! Bueno, no os ríais de mí, por favor. Sí, este va a ser un vídeo un poco... Sé que os vais a reír de mí. Sobre todo a mis madres. ¡Mamá, no te rías de mí! Bueno, os presento mi regalo de los Reyes Magos del año pasado. Exactamente de... bueno, de los Reyes Magos del año pasado. De enero del año... este todavía, por cierto. Bueno, que es la Reyes Magos. O sea, una máquina de costes que es un duendecillo, porque es un chivato. Cuidado, no chivaron de las costas. Me dijo que era de lo más económico, como 50 euros nada más. O sea, low cost, low cost. Estos fees en las rebajas. Porque los Reyes Magos no tenían bastante dinero y entonces dijeron, por la rebaja. Bueno, y en el carrer fue. En fin. Que yo no la he utilizado jamás en la vida. Oye, desde que me la regalaron. Bueno, pues entonces, estaba yo pensando, aquí pensando, que tengo un suéter ahí, que me gusta mucho y que se me ha roto. Y mi madre hace como 5 o 6 meses, quizás más. No lo sé, no lo sé. No recuerdo, la verdad, no recuerdo. Oye, estos pelos, que me he cortado el pelo y están bobos perdidos. Bueno, este es mi pelo natural, sin plancha, sin nada. Esto es como se me queda a mí, lo natural. Bueno, el caso, que mi madre me... Irba, ¿no? No, irba, no, eso. Ay, cuando pone el hilo por todo el carrete este de... Que va circulando por esta maquinaria. Ustedes saben, las que saben coser, las que no sabemos coser, no tenemos ni pajorera idea, vamos. Bueno, pues que me puso el hilo tal y como tenía que ir, porque yo lo intenté y... Casi me cargó la máquina. Bueno, el caso, entre mi hermana mayor y mi madre, que son las dos únicas que saben coser, porque mi madre era costurera y mi hermana, pues era la más aficionada a la costura. Cosa que el resto de las tres hermanas no heredamos. No, no, porque mi madre quería que aprendiéramos primero a ir banas. Esto existe lo que es, a ir banas. Y yo dije, no que me pincho los dedos. Yo directamente con la máquina de coser. Y mi madre dijo, ¿no quieres ir banas? No hay máquina de coser. Ah, pues muy bien, mamá. Pues ya está, pues ahí estamos. Pero tengo... Mi máquina de coser, ¿qué os parece? Bueno, el caso, que vamos a hacer hoy la prueba de cómo se cose. O cómo no se debería de coser. Ahí lo dejo. Empezamos. Y se me cae la baja. Por cierto, no me he maquillado. Sorry, daddy. Ahora vuelvo. Bueno, mis chicas. Ya me he descentado. Ya me he puesto una camiseta porque me di cuenta en el clio anterior que estaba un poco despelotada. Espera. Ahora, más bonito. Bueno. Vamos a empezar. Empezamos las instrucciones. Dice que abra la caja. Bueno, voy a llevarlo acá. Ahí lo voy a poner aquí en el suelo porque es que si no, no puedo. No puedo con ello. Vais a ver que ya puedo... A ver, no sé si lo vais a ver o no. Pero bueno. Que ya no tiene el forro este de los laterales. Bueno, mi novio siempre me ha dicho como buen electricista, aparte del otro que ya sabéis que ejerce. Porque es otra cosa, ya no ejerce de electricista. Bueno, sí, para mí sí. Para familia y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Ya veis que tengo hasta un trozo de tela que me puso aquí mi madre para enseñarme cómo se cocía. Bueno, para enseñarme. Para ver cómo se cocía. Porque lo que es enseñarme, enseñarme, yo os digo que estoy nula. Bueno, una máquina de coste, para quien no la conoce, es esta cosa. Hello. Esta cosa es una máquina de coste. Vale. Ahora yo tengo un problemita. ¿Sabéis cuál es el problemita? Que mi madre me puso todo el hirvana oeste de la máquina de coste, pero me corté el hilo por aquí atrás. Y no me puso la bobina aquí, que es donde va la bobina. O sea... Y ahora yo, ¿qué hago? Hello. Mamá, espera. Llamada de emergencia o... Llamada de emergencia 112, por favor, please. Mi teléfono, ¡mi teléfono! ¿Cómo diste la llamada? Llama a mi mamá. Mi mamá me mima. Os acerco, porque si no... Sí. Hello. Hello, ¿qué pasó? Pues es que tengo un problemita. ¿Te tienes un problemita? Sí. ¿Por qué? Pues es que cuando me hirvanaste, yo no sé cómo se llama eso, pero bueno, cuando me hirvanaste en la máquina de coste... ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Cuando me hirvanaste en la máquina de coste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la neve? Sí, enhebrar, perdón, hirvanar. ¿Qué cateta soy? Bueno, esto. Que le cortaste el hilo al canutillo por detrás, vamos. Que ahora la tengo que hirvanar yo. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo que me corté el hilo al canutillo? Bueno, que el canutillo no está por detrás, vamos. Que está hirvan... Hirvanano. Que está enhebrada, pero no hay canutillo detrás, con lo cual no puedo coser, porque no hay canutillo. Me hirlo. ¿Cómo tienes que ponerle un canutillo? ¿Y volver a enhebrar entonces entera? Claro, claro. Tienes que enhebrarla como mismo... La tenía. Ay, mamá, hija, cuando se hace, las cosas se hacen bien, me dirás, dejar el canutillo detrás, pues tú. Pero yo qué sé, ¿por qué no tenía el canutillo? Ah, pues yo qué sé, yo, mira. Que no entiendo de esto. Soy una toqueta. ¿Y yo fui la que te gané? Sí. ¿Qué me enseñaste? Ah, por cierto, aquí hay un pedal. Hay que ponérselo, ¿no? Sí, el pedal tiene que enchufarlo. Y después la pierna encima, despacito, para que no corra mucho, si yo me cojo el tío. Hay que poner la pierna encima, mamá. Claro. Ay, tiene parto. Pedal, ponelo encima y es como si fueras conduciendo. Ah, sí. ¿Estás grabando ahí? ¿El acelerador? ¿No? Bueno, más vale. Yo voy a intentarlo. A ver, sepas que esto se está grabando, pero no te preocupes, que te pongo en bote de leñeco. Mira. ¿Qué? Es que le de espacio. Sí, voy a intentarlo. Es que quiero arreglar un pulove. No sé cómo va a salir esto. Voy a un trapo primero. Que ya tengo un trapo aquí, que tú me hiciste incluso, que me hiciste practicar con el trapo. Bueno, pues sería, yo qué sé, yo no lo acuerdo. Ay, ay, el hilo, tengo que... El hilo tengo que ponerlo del mismo color que el pulove. Claro, claro. Procura siempre que sea el mismo color, porque si no se nota. Bueno, vale, ok. Sí, porque te ríes, no rías. Porque si es gris, se puede poner un hilo blanco, ¿no? No, si es gris, buscá bien lo ríes. Papá, no hay otro tipo de bobina de colores. Ah, no, tranquila. Tú también me diste una escena de cosas. Ay, yo no sé si esto es tuyo o es de Ricardito. ¿Por qué tiene un montón de cosas? ¿Cuál? Ah, bueno. ¿Se tiene un montón de edad? Fíjate, este es amañado. Yo creo que este es de él. No sé. El mío es de una caja. No, el mío es de una caja que me lo hiciste tú. Vale, vale, bien, va. Bueno. No, no, yo no sé dónde se enchufa esto. ¿Para qué buscaré? Venga. Vamos a ver, ¿tienes que enchufarlo por un lado? ¿Tienes que tener? ¿Esta es de peda? ¿Tienes que entenderla? ¿Del acelerador? Eh, sí. Vale, ya está el acelerador en el pie. Y esto ahora necesita un alargador. ¿A lo que es tú? Vale, Ricardito, bendito. Vale. Esto creo que va aquí. Vale, ok. Bueno. ¿Cuándo me ha acosido hoy? ¡Uh! Un pulave. ¿De pronto? Un pulave de chanda. Ah, bueno. ¿Eso te rompió? Sí, por un lateral. Te tiene dos aberturas y se me abrió. Ah, vale, vale. Porque este es de cuando me operé. De cuando estaba más gorda. Ah, vale. Más gorda. Estaba hinchada. Más gorda. Bueno, gorda no hay nadie. Un poquito rellenita. Sí. Pues eso. Bueno. Voy a decir. Voy a ver. Voy a ver. Yo creo que esto no lo voy a conseguir. Pero bueno. Adiós. Bye. Chao, chao. Bueno, vale. Sí. No me ha quedado muy claro. Porque claro. Ahora tengo que hacerlo todo yo. Perdonadme, chica. Voy a intentar arreglar esto. El pistante del acelerador lo tengo ahí. Porque eso sí que esté. A mí me llamaban pie de plomo. Me llamaban. Ya no. Ya no. Bueno. A ver. Pues en breve os digo si he conseguido enhebrar o no he conseguido enhebrar. ¿Enhebrar? ¡Ay, lo he hecho bien! Me he dicho inmanal. Ahora vuelvo. Bye, chica. Chicas, ya sé. Estas no son unas tijeras de cortada tela. Son tijeras de cortar pelo. Que tengo ganas hasta de cortarme el flequillo ya. Me estoy desesperando. Llevo. Two hour latches. Como están en los vídeos esos que se editan con el firmware. Yo tengo el firmware pero no sé editar con eso. Yo con el móvil market de toda la vida. Pero bueno. ¿Qué os lo digo yo? Ya está. El castro. Voy a cortarle la puntita. He conseguido. He conseguido hacer algo. Algo. No es mucho pero bueno. Lo que no consigo porque no veo tres montadas en un burro, por cierto. Y si no veo tres montadas en un burro, creo que no cojo la gafa. Hola, Rosy. Hello. Otra vez a levantarme. Oye, si mi madre se tiene que levantar tanto para hacer todo lo que... Uh, mis gafas están ahí. Bueno, vamos, que no cocerían la puñetera vida. Ay, madre de Cristo. Uh, pues está muy sucio. Con su ave. Menos que pepe leche. Sí. Bueno, creo que si oís una puerta por ahí es que entra mi nobio. Pero bueno. No presta mucha atención. ¿Por qué? Eh, un moscón. Un moscón. O una avispa. Mira. Calle ahí, calle ahí. ¿O tú te crees con la avispito? Ahí, ahí dentro. Ah, yo creé. ¿Dónde está? No, me calle ahí dentro de mi abuelo. ¿Dónde está? ¿Pero me da una avispa? No. ¿Qué? Eh... Ay, 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 ay. Es un rincho raro. ¿No se lo ve? ¡Quítalo! ¡Pero no tienes otro! ¡Pujalo con la tu ojo, coño! No muerdas tu palabra. Espérate. Me voy a ir a ver un segundo. ¿Dónde está? Viene a ver. Viene hacia... Caminándose su muerte. ¿Ya? ¡Ay, qué asco! Sonó, sonó y todo. Bueno, nada. Yo sigo bien. Vale. No voy a conseguir... Meterla. Eso. Bueno. Esto es más difícil. Yo hice una borrada. Me voy a callar. Mi madre siempre hacía esto. Chupeteaba el hilo. Yo no sé si se hace así o no, pero... ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Jesús. ¿Qué pasó? Bueno. Espérate. ¿Y esto cómo subía para arriba? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Súbete para arriba. No, yo lo subo manual. No hay igual. No pasa nada. Porque así se rompe. Esto... Pero, pero, pero... Vale. Las que sabes estarán muriendo de la risa de mí. Solamente para meter un jodido hilo dentro de una. Pero es que nadie la ha enseñado. Y diréis... Pues si tu madre te quise enseñar... Sí. Pero no la dejé. Lo sé. Lo sé. Con mi culpa. Ay, pero no te... Pero si no estoy cociendo todavía, te puedes estar quieto. Que ya no se está quieto. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, porque cada vez tengo más hilo aquí. Mi parte, mi mundo. Ah, lo he conseguido. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Ahora solo necesito unas pinzas de la ceja. Mierda. Se cayó. Se salió. Una pinza de la ceja para agarrarlo. Pero que no puedo enhebrar porque no veo tres leches. Ay, de verdad que no veo, ¿eh? Necesito una cosa de... La pinza. La pinza. Ay, la pinza. No, 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 no te vayas. No te vayas. No se rían, señoras. No se rían. ¡Lo conseguí! Too later later. No. Too later later no. Too old later. Sí, sí, sí. Two hours. Two hours later. ¡Mira! Ya lo tengo. Y esto va por arriba o por abajo del cachivache este. Me imagino que va por abajo. Digo yo. Digo. No estoy segura. A ver si me voy a cargar esto antes de tiempo. Que es lo más probable. Esto no se mueve más. Y esto ya como que hizo un clic ahí que ni para abajo ni para arriba. ¿Tú te crees? O sea... Ay, Dios mío, que vamos a tener que utilizar de nuevo la llamada. ¿Cómo se dice? El comodín de la llamada. A mi madre. Que la voy a aburrir como, vamos. No está escrito. Pero, a ver. Esto no debería de subir para arriba. Ah, coño. Perdón. Ay, perdón. Sin el coño. Esto va para atrás. Los dos para atrás. Vale. Y ahora, ahora, deberíamos de meter el pullover aquí ya. Creo que ya lo vamos a conseguir. Y me diréis. ¿No vas a irbanar el suéter? No. Chicas, no. Si mi madre no me hizo irbanarlo. Esta, que fue un regalito. Lo hago a mi manera. Como, mira, la gana. Vamos. A ver. Primero. Esto sí se hace. Hay que darle la vuelta al pullover. Porque si no, pues claro, va a quedar por fuera. Aunque ahora se usa. Pero bueno, no. Vamos a hacerlo bien. Bueno. ¿Cuál es el lado que está roto? Este. Este. Y vamos a medirlo con el otro. Oye, que yo se medí. ¿Qué te crees? Pues hasta aquí. Es poca costa, la verdad. Es poca costa. Es poca costa, pero... Es poca costa, pero tiene de edad. ¡Ah! Que me acaba de edad. ¡Uf! Un calambro en la pierna. Venga. Seguimos. Introducimos la pieza dentro. Esto. Esto. Esto es muy gordo. Esto es muy gordo. Ay, Dios mío. Bueno, si le quitamos la tapa, tampoco va a hacer nada. Venga. A ver, Ricardo. Me exploto con la comida. ¡Ay, por sí! ¡Soy una malurda! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues si es que no cabe! ¡Ah! ¿Cómo va a caber? Pues si esto no está para arriba. ¿Seré tonta? ¡Ay, no! ¡No cosas! Todavía, chico. A ver, por favor. Ahora sí lo puedo meter, creo. A ver. Ahí. 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 Vale. Lo tenemos puesto aquí. Ricardo, ¿me puedes hacer un acercamiento, por favor? Y bajamos la palanca que está donde está. Aquí. Bajamos la palanca. Esto ya se queda ajustadico. Y vamos a coser. Si yo aprendo a coser, Ricardo se pone contento porque ya le puedo coser los pantalones. Vale. Esperadme. Miradme. Miradme. Ay, miradme que no me pille los dedos. Esperadme. Esperadme. A ver. Espera. Esto. Y ahora, aprieto aquí el acelerador, como decía mi madre. El pisante para mí era acelerado. ¡Ay, Dios, que me da miedo! ¡Ay! ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo, chica! Esto ya no va más, porque está muy gorda la tela. Pero bueno, hasta ahí está bueno. Vamos a darle un pico más aquí. Ya está. Venga, ya está. Vamos a ver si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Venga, ya está. Puede bajar, puede bajar. Espera, espera. A ver. Esto, para arriba. Vale. Esto... Se intenta... ¡Oh, my goodness! Esto se subió, pero esto... ¡Oh! Que lo rompo. ¡Oh! Esperadme. Y... Hola, hello. Súbete para arriba. ¿Por qué no te estuve? ¡Ay! Ay, que me creía que se había quedado pillado. No. Ahí está bueno. Vale, vale, venga. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Tigericas, tigericas! Vale, diréis, el hilo de abajo es azul. Sí, no importa. Creo. Creo que no importa. Creo que lo que importa es el gris que puse arriba. ¿Qué querías, amor? ¿Y si no leemos la instrucción? Ja, 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 ja. Ya utilicé la llamada del 1-1-2 en mi madre. Gracias. Thank you very much. ¡Oh, my goodness! Eh... Tener la veste y un poquito más abajo, pero tampoco pasa nada, porque esto lo hacemos rápido. Cortamos aquí tres hilos que quedan aquí que no sirven de nada. Ese, no pasa nada Y los quitamos de aquí Evidentemente Sí, rosichapusera No pasa nada No pasa nada Oye, que si aprendo de verdad A coser, chica Esto va a ser todo un logro Y mi madre va a saltar la alegría Mamá, este vídeo va dedicado A ti Sí, señor A ver Uy, uy, uy No tiene, uy Os lo he dicho, soy muy patosa Bueno, vamos a cortar los hilos estos que sobran De aquí Fuera para allá ¿Qué más sobra? Aquí sobra de todo, por Dios Bueno, esto por aquí Y chica Mira, mira, mira Esto lo voy a hacer de cerca Por favor Ah, no Ya no puedes hacer más acercamiento Ya hago el acercamiento Esperadme Chicas, se cortó Porque se recalentó la camarita Pero bueno, no pasa nada Mira Mira, lo conseguí Los dos hilitos El que va abajo Y el que va arriba Sí Ya sé que no sé Cómo se llama Pero bueno, da igual El caso es que he cosido Este Mamá ¿Qué es lo de aquí? Vale Y he conseguido Mirad ¡Qué bien ha quedado! ¡Tin, tin, 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 tin! Esto estaba descosido Y yo pues lo he cosido Por este ladito de aquí Esto es lo que yo he cosido Chicas Esto es lo que yo he cosido No voy a mentir Mira De aquí A ver El hilo azul El hilo azul Que no debería de ser azul Vale Y que está torcido y cambado Que sí Que no soy experta Pero mirad Que bien ha quedado por dentro Estupendamente Oye Pon remedio Genial Vamos Que me he animado Y voy a subirle el vuelto A la cortina ¿Qué os parece? Pues cuando hagas De las cortinas No sé si grabarlo o no Porque os vais a reír Mucho más de mí Sobre todo mi madre Y mi hermana la mayor Esta se va A descojona viva Así que Bueno mis chicas Este ha sido El masitutorial O minitutorial O como lo queráis llamar De cómo coser Con máquina de coser Sin irvana Y espero que os haya gustado Bye Bye